Las autoridades de salud de Nuevo León suman 251.911 casos y 12.726, para ser exactas, el número de defunciones por COVID-19. Aunque se siguen reportando más de 50 defunciones por día a causa de COVID-19, el secretario de Salud del Estado, Manuel de la Ocavazos, aseguró que ya pasó el peor escenario de la tercera ola de la pandemia de COVID-19. De acuerdo al titular de salud, el pico máximo fue la semana pasada, cuando se reportaron 2.083 contagios, y desde entonces los casos han ido a la baja. Este martes se reportaron 1.334. El día 24 de agosto tuvimos el pico máximo, se los comenté, 2.083 contagios. Observen cómo día a día vamos disminuyendo los contagios. Es una buena noticia. La cantidad de pacientes hospitalizados es otro indicador con el que el doctor Manuel de la Ocavazos reafirmó que Nuevo León ha entrado en la etapa de la meseta de la tercera ola, la cual comenzó el 29 de junio. 1.643 pacientes hospitalizados. El día 18 de agosto teníamos 1.706. Tenemos menos que el 18 de agosto. El titular de salud atribuyó la estabilidad en los contagios y los internamientos a las medidas tomadas por la dependencia que encabeza, como lo fue aplicar restricciones a centros nocturnos, reducir aforos en los giros que permanecieron abiertos y limitar horarios. Añadió que si permanece el buen comportamiento entre la sociedad regiomontana y bajan los casos positivos, hospitalizaciones y defunciones, pronto se levantarán las restricciones. Esto nos va a permitir reactivar la economía, aumentar los aforos. En algunas semanas tampoco quiero que vayan a pensar que pasado mañana que es jueves el doctor va a tener buenas noticias. No quiero que se adelanten. También anticipó que los parques recreativos aún permanecerán cerrados, mientras que los deportivos solo son para uso de mayores de 16 años. Telediario, Víctor González Garza.